El año de Radio New Will y ahora sí tomamos contacto con Sofía Fernández que está con el gerente de Radio New Will, con Gustavo Bastía. Sofía. Bueno, si le vamos a preguntar cuántas son las primaveras que cumple Radio New Will. Bueno, primero que nada, felicitaciones por un año más de Radio New Will. Muchas gracias, gracias Sofía, gracias chicos. Estamos acá cerquita, así que levanta la mano. 61, 61 primaveras, 61 años siendo líderes en la región, así que muy contentos con poder festejar un año más con nuestras audiencias, con nuestro público. Esto que para nosotros ya es una misa, que es hacer radio todos los días y acercarnos al público de Mendoza de la mejor manera posible, con información, humor, deportes, bueno, todo lo que es la radio todos los días. Siendo la compañía de todos los días, por supuesto, en Radio New Will, miren, acá es donde se cocinan las noticias de la radio, donde también llegan los llamados telefónicos, acá están las chicas, miren, todas son las bellezas, son un remillete de flores las chicas. Sí, cuando llega primavera, ojo, solamente en primavera están ellas todas juntas, así como para darle un poco de belleza a las... no, no, son... Se ponen coloradas. Claro, no, trabajan todos los días, trabajan todos los días y la verdad que es un lujo tener un equipo de gente joven, bueno, porque la radio también se ha transformado, la radio ha evolucionado y cada vez nuestro público tiene que ser... tiene que estar más atento, ¿no? Si quieren, los invito a pasar. Por supuesto, vamos a conocer la radio desde adentro, vamos a ver... Bueno, muchas veces ya hemos salido desde el interior del estudio de Radio New Will, el estudio que es... está renovado, está todo, pero lindísimo, y vamos a entrar, nos vamos a... vamos a ingresar ahora libre, sí, a este programa radial de todas las siestas que están al aire y nosotros vamos a interrumpir en este momento... Ahí está hablando Patricia Lanís, la locutora de la tarde de Radio New Will y por supuesto, miren quiénes están. Todos estos señores, ustedes seguramente ya los conocen. Esta chica es la que está hablando. Chicos, esperen, esperen. Están en la tele, miren qué bellos que salen. Bueno, la cita es, en el predio de la Virgen... Bueno, no queremos interrumpir mucho la programación, porque justamente están en vivo y están leyendo datos importantes y nosotros estamos saliendo acá en vivo. Bueno, viene la gente del canal con motivo del cumpleaños de la radio. Sí, queremos preguntarles. Bueno, listo, vamos a hacer una cosita. Van a ir a la pausa. Vamos a realizar un poquito. Ponemos un poquito de música y nos ponemos... de acuerdo con la gente del canal, estamos al aire. Están al aire, están al aire. Nosotros los queremos saludar, por eso nos hemos metido acá a la hora de la siesta para conocer, bueno, festejando 61 Primavera. Hola, Sofi, muchas gracias, muchas gracias. Bienvenidos. Bueno, 61 años son de Primavera, son de Radio New Will. Sí, es todo una vida de radio, ¿no? 61 años. Yo diría que son 41, porque 20 años no es nada, así que te restás, son 41. Empezamos a restar para algunos lados, bueno, acá Daniel Fioqueta, el capo del deporte de la tarde, bueno, hay que decirnos, hay que tirarnos flores. Bueno, festejando también 61 Primavera. Sí, señorita, ¿cómo le va? Muy bien, ¿usted? Usted estuvo, supo estar por estos micrófonos también. Sí, he pasado por estos micrófonos. Primavera es suya. Bueno, pero muy poquito, muy así, al pasar. Somos todos jóvenes, hasta que nos ponen el micrófono. Sí, acá estamos festejando desde hace muchos, algunos más años, otros menos años, pero con la misma alegría de siempre. Bueno, nos vamos con Javier de la Maggiore, que, bueno, también es un histórico de la radio, bueno, y haciendo hora libre. Ya lo de histórico quiere decir viejo. No, 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 para nada, para nada. Al contrario, es importante ser parte de la historia de una radio. Bueno, estaba rebobinando hace un rato, de los 61 años que cumple la radio, 34, yo. O sea, casi la mitad, un poquito más. Un poquito más de la mitad, sí, sí. Bueno, muchos años y contando noticias, llevando también alegrías a las personas y dando compañía, ¿no? Porque muchas personas están en compañía permanente con la radio. Sí, la radio es esencialmente eso, digamos. No es comparable a otro medio. No, no tiene comparación. A pesar de que por ahí algunos detalles de la tele son parecidos a la radio, yo como tipo de radio sostengo eso. La radio es un medio único por lo instantáneo, por lo rápido, por el ir y vuelta con el oyente en manera muy cercana. Es distinta la tele y a los otros medios. Y lo único que he hecho en mi vida y que creo que más o menos lo hago regularmente bien es trabajar en una radio. Es todo lo que hice desde los 18 años. Bueno, felicitaciones entonces por eso. Bueno, gracias, ¿eh? Un saludo a todos. Radio Nihil con 61 años, ¿eh? Y aquí estamos todavía. Bueno, y nos vamos rapidito para saludar a Patricia Alaniz, la locutora de la radio de la tarde. Muy bien, una amiga querida. Muy bien. Bueno, felicitaciones, Pato, porque también te vas muchos años compartiendo el aire de Radio Nihil. Bueno, lo lindo de hacer radio es que llega un momento que te olvidás que estás en la radio y que estás en tu casa y terminás siendo vos mismo y que los oyentes te acepten así es muy lindo también. Bueno, además se genera esa energía, ¿no? Con los oyentes, conocerlos y también esa intriga de cómo es el que está del otro lado al micro. Bueno, algo de esa magia un poco que se perdió con esto de las redes sociales, pero me parece que la radio sigue liderando en cuanto a preferencia de la gente porque hay un contacto más cotidiano, te parece que entras en tu casa, hay oyentes que se apropian de nosotros y eso también es una gran responsabilidad. Muchas gracias, felicitaciones a todos. Gracias por dejarnos ingresar ahora libre. Una visita cortita de médico hicimos. Bueno, Gustavo, felicitaciones nuevamente. Y esto es la radio. Muchísimas gracias, Canal 7. Recuerden que el domingo 30 de septiembre a las 10 de la mañana hacemos la Mega Bicicleteada por Amor al Aire. Ya llevamos muchos años teniendo esta actividad al aire libre con nuestros oyentes, así que bueno, quedan todos invitados. Muy bien, entonces celebrando, nosotros nos quedamos acá comiendo torta por festejar los 61 años de Radio Niwil. Excelente, Sofía, muchas gracias.